Sea usted el alcalde de todos los madrileños, no de una parte de los madrileños. Bueno, en definitiva que no han hecho nada. Hablando así en castellano, que nos entendamos todos. Hace ya más de 15 meses que este pleno aprobó solicitar de la Comunidad de Madrid los estudios pertinentes para ver la posibilidad de que el metro llegase a Orcasitas. Pero a ustedes se lo pasan por ahí. Da igual que hablemos del metro de Orcasitas que del escalestre de Vallecas, que se aprobó y después de estar aprobado ni han hecho ni van a hacer. O sea que, en definitiva, desde aquí quiero trasladar un mensaje a los vecinos del poblado dirigido y de la meseta de Orcasitas. Que si queremos tener el metro, usted no puede ser el alcalde. Porque, mire, si tuviéramos otro alcalde, si en este caso el asunto no dependiera de la Comunidad de Madrid y fuese de la Administración Central, seguro que mes tras mes, de una manera o de otra, ustedes estarían instando a que eso se llevase a efecto. Pero ustedes ni han hecho ni van a hacer. Y desde luego, mi mensaje a esas vecinas y a esos vecinos, que desde hace más de 50 años, nadie a la periferia de Madrid, ni a los barrios del sur y del este, nadie de motu propio, nos ha llevado nada. Hemos tenido que arrancar las viviendas, las escuelas, los jardines, los centros culturales, con nuestro movimiento en la calle. Y desde el mes de septiembre, desde aquí ya le anuncio que este servidor estará en la calle con mis vecinas y mis vecinos, exigiendo lo que en justicia nos corresponde. Queremos dejar de ser periféricos. Si se dobla el plano del metro en la Ciudad de Madrid, se verá que donde viven la mayoría de ustedes, los que tengan una línea, pueden tener dos o tres líneas. Y los demás, tenemos que coger el autobús, el seis, yo voy a la Teneo a la presentación de un libro y parece que salgo de excursión. Cuando salgo de Orcasitas hasta llegar a la Tocha, a la calle Atocha. Yo posiblemente no lo veré, no lo veré el metro en Orcasitas. Pero lo que sí le aseguro, que mientras tenga un halo de vida, voy a estar peleando. Por eso y por otras cosas, que ya en octubre te recordaré, Caravante. Te recordaré, Caravante. Así que... Bien. No te contesto a eso. Gracias. Creo que me quedan unos segundos. 25. Metro, Orcasitas ya. Sea usted el alcalde de todos los madrileños. No de una parte de los madrileños. Usted es el alcalde. Usted se comporta como un júligas. Nunca he visto un alcalde de Madrid que represente menos a los mismos. Tiene el turno de palabra la señora Fea. Por... No es así. ¡Gracias! No es así. No es así. Tiene el turno de troops. Gracias.